Hola, ¿qué tal? Volvemos a estar con ustedes aquí por esta televisora. Habla el contador Juan José Jiménez Salvo, presidente de la Fundación de la Universidad de Guanajuato. La Fundación Universidad de Guanajuato sigue cumpliendo sus funciones para la que fue criada desde hace cuatro años. Y sus objetivos es reunir y organizar a los egresados de la Universidad de Guanajuato, generar una base de datos para interactuar con ellos, organizar concursos fraternales y reuniones, incrementar el sentimiento de pertenencia y orgullo de ser exabeja de la colmena legendaria y conseguir que los egresados regresen a su alma mater. La Universidad de Guanajuato es una institución de educación media superior, de la cual todos los guanajuatenses nos sentimos orgullosos. Y precisamente la Fundación nace por el orgullo que sentimos de nuestro origen universitario y que nos dio la formación para ser ciudadanos de bien. Tenemos varios programas dentro de la Fundación de la Universidad de Guanajuato, que son el programa de aportaciones, en la cual tenemos el concepto de asociados, o un estudiante. En el concepto de asociados, se tienen tres categorías para inscripciones y cuyas cuotas son anuales. Una categoría que le llamamos abeja plata, que son de 300 pesos anuales, otra de abeja oro, que son de 600 pesos anuales, y una de abeja diamante, que son de mil pesos en adelante. Las aportaciones como donativos pueden ser en efectivo o en especie. El donante puede ser egresado o no, cuya aportación será destinada a proyectos específicos que se llevarán a cabo en coordinación con la Universidad de Guanajuato. La aportación de Colmena Solidaria dice que se podrán participar otorgando una beca a aquellos alumnos con excelente desempeño y estén en peligro de dejar sus estudios por necesidades económicas o cualquier otra circunstancia. Sin embargo, el que estamos manejando actualmente con mucho éxito es el programa de beca alimenticia. Este programa se implementó ya que se detectó que existen muchos estudiantes que no hacen los tres alimentos en forma al día por cuestiones económicas y la Fundación les otorga la comida del mediodía. En este año hemos otorgado 280 becas de este tipo. Quiero hacer también otro comentario para todos los egresados y el público general que todas estas aportaciones son deducibles de impuestos y estas pueden ser mediante tarjeta de débito o crédito, mediante descuentos por nómina, por expedición de cheques o depósitos bancarios que es a una institución bancaria a nombre del patronato de la Universidad de Guanajuato. También tenemos nuestros datos de la institución, los cuales con todo gusto los voy a mencionar. Tenemos tres teléfonos en la ciudad de Silao. Uno es el 018005607011 y otros dos teléfonos que es el 014727239180 y el 24691. Tenemos nuestros correos electrónicos que los pueden ustedes detectar o ver en la página web de la fundación que es www.fundacionug.com.mx. Por último, quiero expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los donadores, ya que sin este apoyo que nos están dando con sus aportaciones económicas, no sería posible llevar a cabo este gran proyecto. Y también me permito externarles una felicitación en estas fechas que se avecinan, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias y esto fue una promoción de la Fundación Universidad de Guanajuato. Gracias. 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 Gracias.